La pelota la tiene Villar, Villar le va del medio, le dio a Furtado, está solo, le va a pegar Furtado, entró al área, domina, está en el área, domina, no lo pueden parar, al medio, corta por lenta, la va sacando violentamente Lozano, va para Ramírez, la pierde con el Rafa García que le ganó toda la noche, la viene a correr otra vez Tresa, avanza Tresa ahora, es ahora, avanza Tresa, va para Faúnda, entró, está, viene gol, 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 gol. Gol de Nacional, fue una jugada rara realmente, pero Faúnda, que hoy no había tenido suerte, que había pegado suave, que no había definido bien esta vez, le pega la pelota, el arquero estaba mal parado, anticipa, Faúnda, y ahí decreta el primer gol, un gol raro para Nacional, pero vale, había sido más Nacional, Nacional 1, Cerro Largo 0. Y tanto fue Nacional por el costado derecho, que en una peleada importantísima de Tresa, un jugador que siempre tiene eso, temble, garra, puso primera, segunda, tercera, entró hacia el costado derecho, se la dio Franco, Franco la quiso parar, le quedó larga, y la pelota entró despacito por el arco, que importante es este gol del Corvo. Y lo viste, por Territorio Nacional en Centenario, 12.50, Aimes, Territorio Nacional, uy, somos una forma diferente de sentir al bolso.